Es muy mal gusto que haya notas que se plasman en hojas con entrevistas f***as. No acostumbro a estar compartiendo mi vida íntima y mi vida privada. Estamos actuando legalmente al expresar nuestro punto de vista y al actuar en contra de este medio de comunicación. En el pasado quedó el escándalo que Maete Perroni protagonizó, luego de que una publicación hiciera fuertes señalamientos sobre ella y su vida privada. En específico hablando de su relación sentimental con el productor Andrés Tobar, quien anteriormente estuvo casado con la también actriz Claudia Martín. Esa situación hizo que la ex-RVD se sintiera bastante, por lo que no se quedó de brazos cruzados. Ella emprendió una querella legal que aún continúa, porque ella está dispuesta a proteger su integridad siempre que sea necesario. A la par de que Maete está disfrutando a lo grande su noviazgo con Andrés, ella se está enfocando también en sus grandes proyectos profesionales, una de sus más grandes motivaciones en estos momentos. Con amor verdadero, con buenas intenciones, cuando es genuino. Procedente de España, la guapa actriz y cantante se tomó unos minutos para responderle algunas preguntas a los reporteros de medios de comunicación. Como pocas veces, no solamente dio detalles de su romance con Tobar, sino que también dio a conocer cómo se siente tras los comentarios de la prensa. Maete comenzó diciendo que ella no está acostumbrada a hablar de su vida privada, ni anda por las redes sociales compartiendo su vida íntima. Lo hecho de esa manera, pues se dieron todas estas malinterpretaciones y todas estas notas negativas al red. Al ahondar en sus palabras, Maete comentó que la querella legal, en contra de la publicación que emitió, fuertes señalamientos en contra de su vida personal aún continúa. Ella comentó que está dispuesta a abogar por sus intereses, por aquellas personas que han cruzado una importante barrera. Pero al mismo tiempo tenía uno que armarse de la verdad y de la historia. Maete se sinceró y comentó que durante todo este tiempo, sí ha habido momentos muy personales, muy íntimos, los cuales fueron extremadamente difíciles. Pero aún así, en pocas palabras, ella dijo que no hizo absolutamente nada malo. Realmente se estaba viviendo y disfrutarla en esa autenticidad, porque no había nada que esconder. Acerca de la querella legal que interpuso, Maete dijo que está en todo su derecho actuando legalmente. Al querer expresar su punto de vista, ella aseguró tener todo el derecho de actuar en contra de los medios de comunicación, porque dieron una nota en la cual, al menos en su parecer, la pusieron como la mala del cuento. Me casaron, ya me embarazaron, ya nos han hecho adelantar muchos. Conforme más pasa el tiempo, Maite y Andrés se muestran más y más públicamente, después de haber confirmado su noviazgo y haber generado un gigantesco escándalo. Parece que ahora ellos dos por fin están disfrutando su relación. Finalmente, un reportero obviamente le tenía que preguntar a Maite si en sus planes próximamente está él llegar al altar con Andrés. Ella dijo que, como siempre, ya le están embarazando o casando y casi casi divorciando, cuando nada de eso ha sucedido. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.